El gobernador de la provincia ha hecho declaraciones en relación a una medida que se ha adoptado a nivel nacional, que es la eliminación de un fondo compensador del transporte público. De esta manera, la pregunta que todos nos hacemos a raíz de esta medida, que se implementa a partir de este año, es qué pasa con el precio del boleto de colectivos. Sebastián Goiburo está en el móvil. Seba. Buenas tardes, Dani. Bueno, Alfredo Cornejo se refirió a este tema porque se dio a conocer hace tan solo algunas horas, el gobierno nacional ha decidido eliminar parcialmente, esa es quizás la primera aclaración que hizo Alfredo Cornejo, el fondo compensador del transporte. Fondo que básicamente podemos trasladar como sinónimo de subsidios al transporte, pero se elimina en el interior del país, no así en su totalidad en el AMBA. Esto es un viejo problema que venía trayendo nuestro país, que durante la gestión de Mauricio Macri se hizo un trabajo para, de alguna forma, equilibrar la situación, que en aquel momento, con un compromiso de las provincias de sanear sus cuentas, se llevó a cabo un primer recorte fuerte. Mendoza le hizo frente y se hizo cargo de esta situación y nos encuentra, la provincia nos encuentra mucho mejor parados que en otros momentos con respecto a esto. Sin embargo, el fondo es un subsidio real que llega a nuestra provincia y es dinero, aunque el año pasado no llegó, se adeudó, es dinero que debería llegar y que a partir de ahora no llegará. Y por lo tanto, hizo un raconto de esta situación Alfredo Cornejo y admitió que, en algún punto, se deberá anticipar la revisión del boleto en base a la revisión de los costos del transporte público de pasajeros, pero relativizó en torno al impacto porque la provincia ya tiene un trabajo sobre este tema específico que es el segundo gasto más importante del Estado provincial. Los subsidios al transporte público de pasajeros, transporte público de pasajeros que aquí en la provincia se ha prácticamente duplicado la cantidad de pasajeros que habitualmente lo utilizan. En este marco es que, en cuanto a definición política, Cornejo entendió e interpretó que es algo injusto y que viene en consonancia con lo que ya ha sucedido en otras oportunidades, que es subsidiar al transporte de Lamba frente a la diferencia que se hace con el interior. Recordemos que el boleto de transporte en el Lamba es uno de, o mejor dicho, el más subsidiado del país y que hay una diferencia muy grande con el interior en este sentido. Ese fue, quizás, el reproche que hizo político, pero bajó el tono a la discusión que se viene planteando entre las provincias y la nación, aseguró que Mendoza apoya a Javier Milei a la hora de llevar a cabo sus políticas y entendió también que el gobierno nacional debe hacer una especie de evaluación de su papel a la hora de entablar diálogos con la oposición y la oposición dialoguista, fundamentalmente. Es a grande rasgo lo que dijo Alfredo Cornejo en torno a la situación nacional y es prácticamente de lo único que habló amén del tema que nos ocupa en este lugar. Es esto lo que dijo Alfredo Cornejo, anticipó que se revisará el boleto de colectivo, aunque no dijo qué número ni plazo, en qué momento se va a realizar, no lo confirmó, pero sí un poco dejándolo como caer algo natural en base a la modificación de los números que hacen a ese boleto que cada mendocino paga, que tiene en parte plata propia, plata de todos los mendocinos, que es el subsidio provincial, y por supuesto lo que le atañe a cada empresa prestadora del servicio, que es privada. En sí es eso lo que dijo Alfredo Cornejo en torno al transporte, Dani. Bueno, Seba, y estamos en la Plaza San Agustín por una razón especial también, un anuncio que está relacionado con todo eso que tenés a tus espaldas, me imagino. Así es, Dani. Primero que nada les quería mostrar esto. Fíjense, quizás son imágenes ya de muchos meses después que nos retrotraen a las llamas descontroladas de un predio que históricamente ha estado abarrotado de vehículos y que en esta oportunidad puso en peligro la vida de los vecinos de La Favorita, con una serie de planteos que se hacían en ese momento en cuanto a la gran congestión vehicular y llevarles la noticia en principio que comienza la limpieza de la playa San Agustín y que no comienza de una forma aleatoria, sino con un programa que dicen desde el gobierno provincial llevará un tiempo. Estamos con la ministra de Seguridad, Mercedes Ruz. A ella, primero que nada, la vamos a saludar y preguntarle de qué se trata esto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como vos bien decías, la verdad que estos son más de 80.000 metros cuadrados con esta chatarra, que era un riesgo no solo para los vecinos colindantes, también genera un riesgo en materia de seguridad y, bueno, por supuesto, de otros siniestros como pueden ser un incendio, que fue lo que lamentablemente pasó el año pasado en septiembre. Nosotros avanzamos porque, bueno, fue también un planteo del gobernador desde el primer día de que avanzáramos con un plan integral para poder limpiar estas ocho hectáreas. Esto se trabajó con la corte y esto es un plan integral que involucra la, digamos, la composición de toda esta chatarra y también la disposición final. ¿Cómo se va a sacar toda esta chatarra de este lugar? Básicamente, ¿en qué consistirá? ¿Va a haber un desguace, una compresión de esta chatarra? ¿Dónde irá? Bueno, nosotros para eso tuvimos que no solo trabajar un tema legal con la corte, que salió para eso una acordada que nos permite disponer de estos 28.000 autos, sino que en esta primera etapa lo que se va a hacer es una compactación de unos 500 vehículos entre motos y autos, que ya está para eso contratada la empresa. La empresa lo que hace es trabajar en más o menos ocho horas diarias y va compactando parte de esto que es lo que está separado, que involucra esos 500 vehículos. Y después, una vez que tiene compactados más o menos 40 o 100 paquetes, los va mandando en transporte a Buenos Aires. Allí lo que se hace es una reutilización de ese metal que pasa por un proceso y se reutilizan productos que las empresas con los que ellos trabajan necesitan para ofrecer al mercado. O sea que es un proceso que además es sustentable ambientalmente. Déjeme trasladarle un reclamo de otra playa, que es, si no me equivoco, la segunda más grande de la provincia, que está en el este provincial y que los vecinos tienen los mismos problemas que aquí en La Pavorita. ¿También se va a hacer lo mismo en ese lugar? Bueno, esto que yo decía de un plan integral involucra no solo esta playa, sino que también involucra todas las playas de secuestro. Pensemos que el Ministerio de Seguridad y Justicia desembolsa recursos económicos en distintas playas, en la provincia, en donde no solo está lo que tiene que ver con lo vial que depende de la Policía de Mendoza, sino también la mayor parte tiene que ver con vehículos a disposición de la Justicia, del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia en general, en distintas causas. Todo eso entra dentro de este plan integral. Nosotros estamos trabajando bien con el Ministerio Público Fiscal y con la Justicia, viendo de que se haga una disposición de esos bienes, o se lo vuelva a entregar al titular, o se disponga el decomiso, ya sea para una subasta o para que algunos bienes, aquellos que estén en buen estado, por ejemplo, puedan pasar al Ministerio de Seguridad. Por último, Ministra, la seguridad en nuestra provincia urge, hay reclamos en cuanto a seguridad por robos, por hurtos, por robo de medidores. ¿Qué se está haciendo en torno a esto? Bueno, sí, justamente hace unos días nosotros lanzamos lo que es el plan integral para combatir el robo de cobre y metales no perrosos. Queremos que Mendoza sea hostil a ese mercado ilegal. Sabemos que hay un mercado ilegal en distintas jurisdicciones. De hecho, ayer lo hablaba también con Wolf, que es el Ministro de Seguridad de Cava, que ellos están con un problema similar. Le comentaba cómo lo habíamos trabajado en Mendoza, que es un trabajo que no solo involucra una normativa específica, sino también trabajar con los fiscales, darle poder a la policía para un control más directo de las chacaritas y de los distintos lugares que hoy están vendiendo. Este material, porque sabemos que hay mucho material mal habido y en la medida que ese negocio sea rentable, bueno, tenemos ahí un foco que genera un riesgo para que justamente algunos individuos roben ese cobre, que además en muchos casos involucra servicios públicos esenciales. Entonces, no solo la afectación la tiene, digamos, la empresa prestataria de ese servicio público, sino también el individuo que eventualmente se queda sin un recurso eléctrico, o afecta también las telefonías y demás. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Las palabras entonces de la Ministra de Seguridad, Mercedes Ruz, que está acompañada también del jefe de la policía, y de las autoridades que estuvieron en este lugar anunciando que se va a limpiar la playa San Agustín, se van a limpiar otras playas, y que a partir de ahora, básicamente, si te secuestran el vehículo, te va a salir en muy poco tiempo prácticamente recuperarlo, el mismo valor del vehículo. ¿Para qué? Para que las personas no lo dejen en este lugar por mucho tiempo y se acumulen demasiados vehículos en las playas de secuestro. Esto sucederá todavía en un plazo que no está determinado.